... A Camila Fabri de Saab, Quiero que le brindemos un fuerte, que el pueblo de Venezuela respalda. Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, que no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país. Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, que no soy suicida, por si acaso me asesinan y dicen que me suiciden. Se lo llevaron ayer, pasaron por encima de todo, llegó un avión, se bajaron unos matones, unos sicarios, lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba, como casa por cárcel, y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. En la lista nacional, voceros del sector transporte.